¿Cuál sería la fundamentación legal a seguir? ¿Bajo qué norma constitucional trabajaremos? Bueno, es obvio que la constitución cubana actual no favorece ningún proceso de desarrollo en el país, ni desde lo social, ni desde lo político, ni desde lo económico. Así que una de las primeras acciones que habría que tomar en una transición democrática sería hacer un proceso constituyente. Yo creo que apelar íntegramente a la constitución del 40 no sería práctico tampoco, porque por muy revolucionaria y avanzada que fue la constitución del 40 en los 40, actualmente en el año 2015, evidentemente a la luz del progreso y de la evolución del mundo en el campo legislativo, en el campo de los derechos y en muchos temas, yo creo que habría que cuando menos actualizarla correctamente. Ahora se consideran incluso derechos cosas que en aquel momento no existían, o no existía el debate sobre eso. Yo creo que no debemos santificar o vamos a decir, apegarnos fanáticamente a ningún documento. Creo que hay cosas muy buenas que tomar de la constitución del 40 o que retomar, pero yo defendería que nosotros contemporanezáramos nuestra política, la hiciéramos moderna, viable, aclimatada a los tiempos que estamos viviendo y que nosotros pudiéramos tener una nueva constitución democrática que rescate lo que es rescatable, que deben ser muchas cosas, pero que al mismo tiempo aporte modernidad y aporte, digamos, lo necesario para garantizar a la juventud cubana sobre todo, pero también a nuestros jubilados y a todo el mundo, el mayor grado de bienestar y de libertad. Y eso yo me gustaría que fuera una reflexión de ahora, que se pudieran sentar todas las generaciones, todas las representaciones de las fuerzas políticas, los sectores vivos del país, dígase, sí, sindicatos, sindicatos verdaderos, los artistas, los intelectuales, el sector educativo, que haya representación amplia popular y que podamos realmente tener una discusión nacional y elaborar nuestro documento democrático que ojalá sea para toda la vida. Yo creo que sí, yo creo que ya eso no lo mira para atrás nadie una vez que esté hecho, pero te repito, salvaría muchas cosas, pero no adoptaría íntegramente ningún documento previo que no sea el que podamos elaborar a la luz de los tiempos en este momento. Gracias.